¡Vamos! Un placer acompañarte en el micrófono. En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Vamos! 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 ¡Vitido inicial y el partido está en marcha! A De Bayor busca una fisura en la línea defensiva Eso es saque lateral La defensa cumple y aleja el peligro La pelota traspasó la línea Intenta superar la defensa por bajo El portero la mata lejos Vitori se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo Y... La caseta Un balón largo buscando amplitud Busca una fisura en la línea defensiva Una acción decisiva del guardameta Que sabía que se la jugaba en ese balón Gilardino El Émpoli se adelanta en el marcador Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre el Messi y el Dario Contragolpe perfecto Gilardino Anota el sexto de esta campaña No se puede empezar mejor La controla de Bayor La controla de Bayor Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Qué candidato! ¡Va directo al corazón del área! ¡Ese se va largo! ¡Vitorio va a querer volver a pastos más verdes tras su derrota por la mínima Otan por retrasar esa pelota El portero se hace con ella Balón largo del portero Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas ¡La caseta! Busca el remote ¡Ha entrado! ¡Vuelven a establecer la igualada! Sorupski estuvo muy rápido Pero la verdad es que al final le hizo un regalo Muy bien jugado, perfecto Si no la jugaba sabiendo que al portado resultaría muy complicado tejer la pelota Y además tuvo el premio que merecía ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Estos son los minutos más peligrosos, eh. Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. A ver quién aparece para recibirlo. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Gol! Intenta superar la defensa por bajo. Intenta la genialidad. Está que la rompe, ¿verdad? No me cabe duda de que le van a salir novias en todas partes en cuanto se abra el mercado de fichajes. Bueno, digamos que si alguien da el primer paso para tratar de ficharlo, lo cual está todavía por ver, por supuesto, puede desatarse una guerra de ofertas entre los grandes clubes, seguro. ¡Balón templado! La cuelga rápido. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. La caseta, mueva el pase al hueco con toda la intención. ¡Golpea el balón! Y llega a tiempo para despejar. Tiene que volver atrás. ¡La tiene! Y retrasa de nuevo hacia el portero Kirikes Intenta colar ese balón Busca una fisura en la línea defensiva Busca a los hombres de delante Kirikes Y han hecho falta Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía No esperaba la verdad que fuera a probar suerte de estar lejos Pero ha faltado poco Pase realmente fuerte hacia arriba ¡Tiene que ser tarjeta! El árbitro decide amonestarle verbalmente A eso le llamó yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable la verdad ¡El lanzamiento va directo a gol! El disparo iba bastante bien Y el portero tuvo que emplearse a fondo Pero yo creo que en esa posición Tuvo que disparar mejor Balón raso al hueco Lo intercepta Avanza hacia el punto de penalti Directo al fondo de la red Así se culmina una gran remontada Es imposible colocarla mejor Hasta dos porteros juntos Habrían su lado tinta Para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Sobre todo precisión Un disparo impecable La caseta Marca su segundo gol De la temporada Se colocan con una ventaja De un gol Te digo una cosa A veces es más sencillo en fútbol Darle la vuelta a un resultado Tengo que defender Ahora lo que tienen que hacer Es demostrar que también Son capaces de hacerlo La desguita a través de la defensa La pone en largo Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca 1-2 es el resultado Tres goles para disfrutar En el primer tiempo La segunda parte Comienza en este momento La caseta La de mayor Busca destino Cabezazo a quemarropa Ha demostrado que el pase elevado Ha sido magistral Se intuye que van a por el partido Ha sido una ocasión clarísima El Empoli El Empoli En su último encuentro Nos regaló un emocionante partido Que terminó en 2-2 Pascual Marcel Guchel La pone desde lejos Busca una fisura en la línea defensiva El portero se hace con la pelota Míniquez Mueva el pase al hueco Con toda la intención Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de pie y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes Intenta superar la defensa por bajo La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador El tercero era buena sin duda, pero no encontró su destino Retrasan el balón y vuelven a empezar La cassette sintiendo el aliento de la defensa en el cogote Es un jugador que tiene como función aguantar como un clavo cualquier pelota que le llegue Cualquier espacio que le den es demasiado Al final tanto toque, acabados sin llegadas al área y por supuesto sin goles Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes La desliza a través de la defensa Marcel Bouchel, pasan a la alternativa Nuevo efecto Un poco desviado El portero se quedó plantado y debe de haber suspirado de alivio De alivio al ver ese balón irse fuera Sale de la presión Tiene espacio para tirar a puerta Le ha faltado otra fuente de reacción Bueno, pues lo típico que ocurre cuando no tienen las ideas claras Pelotazo en largo Vitorio, aún no ha movido el banquillo Abre el fuego a la banda El Arabi no dudó en interceptar La ha golpeado en largo Sí, eso es falta Una tarjeta amarilla Para fijarse al árbitro además ¡Gracias! ¡Gracias! Marcel Bouchel Macarone El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Marcel Bouchel Balón raso al hueco Y ahí llega el pase Un daño que puede costar muy caro Conserva la ventaja del marcador Gracias a la intervención del portero Puegan esa pelota en corto Eso es saque lateral Y ahí va un centro Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros La verdad es que la defensa no tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr Recibe el balón A ver qué inventa ahora Existe el contacto Y eso es falta Advertencia verbal Para la próxima Teniendo en cuenta su historial desde esta distancia Habría que apostar por el lanzamiento directo ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación Intenta superar la defensa por bajo Pascual la manda lejos Y no se complica El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Va a producirse en una sustitución O al menos eso parece desde aquí ¡Lanzamiento al segundo palo! ¡Le pega duro! Bueno, hay una base clara La defensa está mucho mejor organizada ya ¡Guardino consigue esa falta! El árbitro ya le ha tomado la matrícula ¡Raro es que no se la sacara! ¡No! El balón acaba en las manos del guardameta Intenta colar ese balón Rueba el pase al hueco con toda la intención ¡Sia presta el disparo! ¡Se ha ido por poco! Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí Que tiene que estar satisfecho ¡Todos sabemos de lo que es capaz! Es una pesadilla para cualquier defensa Es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro Es una delicia ver tocar el balón a este equipo El árbitro añade más tiempo al descuento Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento La envía al área El portero se hace con la pelota ¡Esto ahora concluye el partido de hoy! Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio Con este último duelo hemos llegado al final de la temporada Y termina así el espectáculo Gracias Julio, no hay tiempo para más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!